Este es el mejor San Carlos que he visto en mi vida. Y poder estar acompañando a un proyecto tan ambicioso nos hace sentir orgullosos, porque estamos la verdad que muy, pero muy bien. En ese año que estuvimos en primera edición nos dimos cuenta claramente las necesidades que tiene este cantón para tener un embajador como la Asociación Deportiva San Carlos a nivel nacional. Al minuto 90 estábamos en primera edición y al minuto 93 ya estábamos en la liga de ascenso. Imagínense el sufrimiento y la tensión que significó todo eso, con solo pensar que teníamos que volver a sufrir lo que habíamos sufrido los últimos años. San Carlos estuvo en situaciones tan difíciles, tan difíciles. Cuando iniciamos este proceso de transformación teníamos claro que debíamos rediseñar una marca que no solo impactaría en lo deportivo, sino que además tocaría las fibras más sensibles del pueblo sancarleño. Era una gran responsabilidad. Al aventarnos en el proyecto, investigar y evaluar todos aquellos elementos que identifican el equipo y la zona, era evidente que debíamos brindarle protagonismo al toro, ese toro guerrero, un símbolo de fortaleza. El reto más grande ha sido el cambio de mentalidad. Pasamos de ser un club que pedía limosnas a ser un club que tenemos en fila una gran cantidad de empresas que quieren estar en la camiseta. Contar hoy con un equipo como la Asociación Deportiva San Carlos, que nos ha llenado de alegrías, nos llena de una oportunidad, una oportunidad única de colaborar, como todos los sancarleños en este lindo proyecto, más que fútbol, del cual nos sentimos orgullosos. Los protagonistas tienen una gran gama de productos que les podemos ofrecer, que van desde vallas publicitarias, presencia de marca en redes sociales, sitio web, activaciones de marca y acceso al equipo. Uno de los principales aportes de Único a la Asociación Deportiva San Carlos durante esta temporada es el desarrollo de un sitio web que le permite a los aficionados tener información en primera mano de todo lo que está ocurriendo en el club, pero además le permite tener una opción de vender en todo Costa Rica. Y sobre todo tener una plataforma que le permite generar ingresos, que para una institución o una empresa a esas alturas del siglo XXI es simplemente inconcebible que no se tenga. Sinceramente acá nos sentimos de primer nivel, sentimos que somos profesionales en todo el sentido de la palabra. El equipo la verdad que ha crecido muchísimo. Nosotros hace 10 meses que estamos y el crecimiento es a pasos agigantados, así que muy contentos, el club está muy bien y cada día queriendo crecer, que eso es lo importante. La implementación de un modelo empresarial deportivo que nos hace soñar con cosas mejores, nos hace soñar con innovación, nos llena de confianza. Para poder competir tú a tú, con cualquier equipo de Costa Rica. Parónico ha sido una gran experiencia. Haber participado en un proyecto tan importante y retador nos llena mucho de orgullo. Haber transformado un símbolo cantonal en un proyecto tan inspirador que impacta en todo el país. Y poder estar acompañando a un proyecto tan ambicioso nos hace sentir orgullosos, porque estamos la verdad que muy, pero muy bien. Los sueños se construyen con mucho optimismo, que esa construcción nos va a llevar a grandes éxitos deportivos. Estamos seguros de que todos los sueños que hemos trazado se van a hacer realidad. Creo que nos va a llenar de mucho orgullo y vamos a sumarle cosas lindas a estos 53 años de historia de nuestra querida institución. Gracias por ver el video.